Hoy regreso con las cámaras de seguridad de Arlo. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy les traigo otra vez y regreso con el mismo tema de las cámaras de seguridad Arlo porque muchísima gente me ha estado escribiendo, mandando preguntas a través de YouTube y del correo que hable más sobre estas cámaras. Pero no solamente eso, sino que vengo a hablarles también y hacer el desempaquetado del Arlo 2. Este es el Arlo 2, es una nueva cámara que acabo de comprar en la tienda de Best Buy y que vamos a ver las diferencias entre esta y la Arlo Pro que teníamos anteriormente. Esta es la cámara y ustedes podrán recordar que anteriormente a esta estaba el Arlo, después estaba el Arlo Pro y después está ahora que sacaron el Arlo Pro 2. Vamos a estar viendo qué es lo que viene dentro de la caja. Aquí adentro viene esta cajita y lo que va a traer dentro básicamente son todas las inscripciones, las instrucciones, este es como un sticker para que tú lo pongas donde tú quieras, en tu oficina o fuera de tu casa para avisar de que tu casa está siendo monitoreada por cámaras de seguridad. Viene la base imantada, esta que está acá, que es súper fácil de montar. Aquí vemos como con un simple tornillo que también te lo incluyen, podemos montar esta base y por supuesto la cámara que se adhiere a esa base de una manera bastante fuerte. También viene incluida la batería que usa la misma batería del Arlo Pro de 2.400 mAh, así que es una batería que tiene una larga duración. Eso es básicamente lo que viene. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito ahora de las diferencias que existen entre el Arlo Pro y el Arlo Pro 2. Prácticamente son iguales las cámaras. Tengo otra por acá. Aquí está, esta es la Arlo Pro y esta es la Arlo Pro 2. Vamos a ponerla aquí para que ustedes puedan ver la diferencia. Esta es la antigua Arlo Pro. Ustedes pueden ver que tiene todo el rededor en negro. Esta lo trae en blanco. Y a los lados podemos ver que el Arlo Pro viene con el logo en gris oscuro. Y esta, el Arlo Pro 2, la trae como un gris metálico. Este trae la misma batería de 2.400 mAh que tiene la Arlo Pro cámara. Y las diferencias que existen básicamente son, por ejemplo, la Arlo Pro graba en High Definition pero en 720p. Y esta va a empezar a grabar en 1080p. Es decir, más resolución, mejor resolución, mejor vista, mejor sistema de grabación. La base, si ustedes vieron mis videos anteriores hablando sobre esta cámara, la base es prácticamente la misma. Si ya usted tenía este sistema de cámaras con el Arlo Pro, el Arlo Pro 2 puede usar la misma cámara. Es decir, que no tiene que comprar una base adicional. Puede usar y agregar cualquier tipo de cámara, ya sea Arlo o Arlo Pro o Arlo Pro 2 a la misma base. No tiene que comprar otra base, simplemente comprar las cámaras. Esa base posee una sirena de 100 decibeles, que es sumamente alta si usted lo pone para que le dé un aviso o un sustico a la persona que está entrando en su propiedad. Una de las cosas que más les gusta a la gente sobre este tipo de cámara es que no posee ningún tipo de cable, señores. Esto es abrir la cámara, poner la batería dentro, que es sumamente fácil de poner, cerrar, apretar el botón de sincronización, apretar el botón de sincronización en la base y ya está la cámara funcionando. Lo demás es ponerla en la parte que usted lo quiera poner, donde puso la base. Y lo que sí le quiero recomendar es si la va a poner en exteriores, trate de usar esa base específica que venden para exteriores, que es con un tornillo, para que sea más difícil de si alguien la quiere quitar. Pero sí, yo también las tengo puestas fuera de mi casa con el sistema de imantado y nunca he tenido ningún problema. Otra de las diferencias entre la Arlo Pro y la Arlo Pro 2 es que la Arlo Pro 2 te va a dar un ángulo más abierto que la Arlo Pro. Otra de las nuevas cosas que trae el Arlo Pro 2 es que trae una zona de seguridad, así se llama, zona de seguridad. Eso es que usted va a tener un ángulo completamente abierto de su cámara, pero usted en ese ángulo puede escoger algún pedacito específico donde usted quiere que el sensor se active para empezar a grabar. Vamos a decir que usted tiene un acceso a una calle donde hay mucho tráfico, por ejemplo, y si están pasando muchos vehículos, cada vez que un vehículo pase va a empezar a grabar. Usted puede setear esa zona de actividad más cerca, es decir, alejado de la calle, y decirle, bueno, a partir de esta zona, si alguien pasa ya, ahí sí empiézame a grabar. Y eso va a permitir que la cámara ahorre mucha batería y puede estar todo el movimiento en la calle, las personas pasando, los carros, los automóviles, y si nadie traspasa esa zona de seguridad que usted escogió, pues la cámara no se va a activar para grabar. Buenísimo para ahorrar batería. Esa es una de las preguntas que más me hacen la gente. ¿Qué tiempo de batería, la duración de la batería? Señores, estas baterías, si usted las tiene, por ejemplo, en una zona, vamos a decir, en la parte de la piscina, en el patio, donde no hay mucho movimiento, usted puede que llegue hasta los tres meses sin tener que recargar la batería, me ha pasado a mí. Si usted tiene la cámara en una zona, por ejemplo, del garaje, donde constantemente hay actividad, pues es posible que usted al mes, o al mes y dos semanas, ya tenga que recargar la batería. Todo en dependencia de la actividad que tenga la cámara. Pero eso sí, siempre va a ser una actividad entre, siempre va a ser un tiempo entre un mes a tres meses, en dependencia de la actividad. Valga la redundancia. En el sistema, usted tiene siete días de iCloud de grabación, es decir, siete días retroactivos. Usted puede tener esos siete días de grabación sin pagar un centavo. Usted tiene que entrar a la compañía, tiene que entrar a la página, que voy a poner el link debajo de este video, para que vea los diferentes planes que existen. Si usted quiere grabación 24 horas, siete días a la semana, y tener todas esas grabaciones ahí, usted puede pagar por ese servicio. Pero si usted no quiere pagar un centavo, usted va a tener siete días hacia atrás de grabación constante. Es decir, todas las actividades que aparezcan a través de su cámara en los siete días anteriores, usted va a tener esa posibilidad de tener acceso a esas grabaciones pagando cero. El tiempo de batería de esta nueva Arlo Pro 2, yo no lo sé, así que voy a estar usando la cámara, la acabo de comprar, voy a empezar a usarla, y se los voy a dejar saber. Esta la voy a estar instalando en la parte del garaje, donde hay movimiento todos los días, entradas y salidas de carros. Así que vamos a ver qué tiempo me da de batería. Espérenme un tiempecito para hacerme esas preguntas, o para yo respondérselas a todos ustedes. Recuerden que todas estas cámaras tienen también la posibilidad de usted interactuar con la persona que está delante de la cámara. Usted puede estar en otro país, en otro lugar, en su trabajo, en su escuela, y cuando alguien, hay movimiento en su cámara, usted le puede hablar a través de esta bocina que hay por acá. Usted le puede hablar a la persona y usted puede escuchar a la persona también. Es decir, que es una cámara, para mí, extraordinaria. El simple hecho de no tener que usar cables ni instalaciones eléctricas a través de todo el ático de la casa y a través de toda la casa, esto es fantástico. Con calidad de High Definition, con buena grabación, pagando cero centavos, y el único trabajo que usted tiene es cada un mes o cada tres meses tener que recargar las baterías de la cámara como mismo carga un teléfono. Bueno, señores, esto es todo lo que les quería decir y lo que les quería... lo que les quería hablar a todos ustedes sobre el Arlo Pro 2, la nueva cámara de la compañía Netgear de Arlo que voy a estar usando en los próximos meses. Así que sí, es una compañía que yo estoy usando hace bastante tiempo y una compañía que yo se las recomiendo. Sobre todo para cámaras interiores, esto es espectacular. Yo soy David Zon, nos vemos en el próximo video. Recuerden, si les gustó este video y les gustó y les dio alguna información, un like, por favor, y suscríbanse a la página que muchos videos vienen a continuación. Nos vemos.